Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Entra, virgencita adorada, adornada de humildad Vienes a presentar al niño Luz que alumbra la humanidad Entra, madrecita adreña Dulce esclava del Señor Vienes a presentar al niño Lo traes en brazo con mucho amor El héroe, luz del mundo Y la gloria de Israel Vienes a presentar al niño Vienes a presentar al niño O candelaria O mi querer Todos cantando alegre Los recibimos con mucho amor Vienes a presentar al Señor Vienes a presentar al niño Oh dulce madre Madre de Dios Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. Tenemos tanto, 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 para estar agradecidos. Tenemos tanto, 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 para estar agradecidos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, leemos al Espíritu, para estar agradecidos. Tenemos tanto, 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 para estar agradecidos. Tenemos tanto, 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 para estar agradecidos Tenemos a María, tenemos a los santos, tenemos a los ángeles, para estar agradecidos Tenemos tanto, 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 para estar agradecidos Tenemos tanto, 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 tanto Para estar agradecidos Tenemos al Papa, tenemos los obispos Tenemos alencia, para estar agradecidos Tenemos tanto, 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 tanto Para estar agradecidos Yo quiero que Cristo crezca, yo quiero que Cristo crezca, yo quiero que Cristo crezca más y más. Y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo más y más. Yo quiero que Cristo venza, yo quiero que Cristo venza, yo quiero que Cristo venza más y más. Y que explice a Satanás, y que explice a Satanás, y que explice a Satanás más y más. Tenemos tanto, 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 para estar agradecido. Tenemos tanto, 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 para estar agradecido. Vengan a mí, los que se sientan cansados Los que ya están agobiados, que yo los aliviaré Tomen mi yugo y aprendan de mí Que soy manso, soy humilde de corazón Y así tu alma encontrará alivio en el dolor Verás que mi yugo es suave y mi carga ligera Vengan a mí, los que se sientan cansados Los que ya están agobiados, que yo los aliviaré Tomen mi yugo y aprendan de mí Que soy manso, soy humilde de corazón Y así tu alma encontrará alivio en el dolor Verás que mi yugo es suave y mi carga ligera Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias 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 al Señor Y tú mi amigo ¿Por qué no cantas Las alabanzas Las alabanzas Demos gracias 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 al Señor Conmulgar es un regalo divino, del Señor que a mi alma se da, y viniendo Jesús a mi alma, yo le hago una entrega total. Conmulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Un encuentro con Dios hecho hombre, una entrega a mi Salvador, de su muerte y pasión la memoria, de su triunfo participación. Conmulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Conmulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Conmulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Conmulgar es hacer compromiso, muy sagrado de fidelidad, es brindar al Señor con la vida, el tesoro de la libertad. Conmulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios, Conmulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Y así juntos y con Cristo en la hostia, abrazados con fe y caridad, todos juntos formamos un cuerpo, es la iglesia ciudad fraternal. Cuando el sembrador salió a sembrar, en tu corazón depositó, la semilla de su reino, para darte salvación. Los ciudadanos de su reino, amaran a su prójimo en verdad. Se semilla la cizaña, cuánto arderá. Ven y come en la mesa que el Señor te preparó. Amar a tu corazón. Amar a tu corazón, amaran a tu corazón. Amar a tu corazón, ama de verdad a tu hermano, y no guardas nunca más rencor. La semilla de su reino crece en tu corazón Los ciudadanos de su reino amarán su prójimo en verdad Sé semilla, la cizaña pronto arderá Ven y come en la mesa que el Señor te preparó Cuando el sembrador salió a sembrar la palabra del Señor Su enemigo sembró cizaña, pero el Señor se encargará Los ciudadanos de su reino amarán su prójimo en verdad Sé semilla, la cizaña pronto arderá Ven y come en la mesa que el Señor te preparó Sé semilla, la cizaña pronto arderá Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso del universo Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Los umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Los umbrales Jerusalén Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Los umbrales Jerusalén Gloria, gloria A Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres que ama el Señor Toda inmensa gloria Te alabamos y te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Gracias Señor Yo creí que hay de paz Gloria, gloria A Dios en el cielo En la tierra y te bendecimos a los hombres que ama el Señor Señor Dios Padre, Todopoderoso, Señor Hijo, Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Música 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 A los hombres que ama el Señor Presentamos cual divino Ofrenda de gratitud Caminamos dando gracias Hasta llegar a tu altar Con amor y esperanza Y alegría de vivir Todos juntos como hermano Caminamos hacia ti Presentamos cual divino Ofrenda de gratitud Caminamos dando gracias Hasta llegar a tu altar Pan y vino te ofrecemos Pronto se convertirá En tu cuerpo y en tu sangre Fuentes de alegría Y paz Presentamos cual divino Ofrenda de gratitud Caminamos dando gracias Hasta llegar a tu altar Hasta llegar a tu altar La alegría La alegría y el amor La alegría y el amor Presentamos cual divino Presentamos cual divino Con cuenta de gratitud Caminamos dando gracias Hasta llegar a tu altar Hasta llegar a tu altar Oh Señor queremos darte gracias Oh Señor queremos darte gracias Por el vino y el pan Que tu mano nos da Oh Señor queremos darte gracias Vino y pan convertidos por amor En tu cuerpo y en tu sangre Señor Cristo mismo se nos da Tu presencia viva está Recibimos la santa comunión Eucaristía La gracia del Señor se derrama El pan que es fortaleza del alma Es Cristo en sacramento de amor Eucaristía Jesús hoy los invita a su mesa Quien coma detendrá vida eterna Es Cristo a quien recibimos hoy Eucaristía Hoy podemos creer por amor y por fe Que tú estás presente en cuerpo y alma Y venimos a ti para poder recibir El milagro que tú nos regalas Vino y pan convertidos por amor En tu cuerpo y en tu sangre Señor Cristo mismo se nos da Cristo mismo se nos da Tu presencia viva está Recibimos la santa comunión Eucaristía La gracia del Señor se derrama El pan que es fortaleza del alma Es Cristo en sacramento de amor Eucaristía 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 Jesús hoy los invita a su mesa Es Cristo en sacramento de amor Eucaristía 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 Te lo voy a presentar, se deja conocer y tú lo podrás palmar. Y a través de un gran encuentro, conocerás de su amistad, te pasará lo mismo, lo mismo que a mí. Tengo un amor y me he invitado a cenar. Se desborda revestido del más exquisito vino y el más suculento pan. Y con el arrullo de su coro, de su cántico de pan. Te serenando con violines, ángeles y querubines, coreografiando sin cesar. Y a través de un gran encuentro, Jesús te viene a enamorar. Se pasará lo mismo, lo mismo que a mí años atrás. De la mesa y sobre la patena vino el pan de vida. Junto al cáliz y bajo la palia su sangre inmortal. Conmulguemos de su cuerpo santo y su sangre divina. Bendecidos y purificados hoy en el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor. Que al comulgar me llenan de su amor. Ese pan que sobre la patena ya fue consagrado. Es el cuerpo que viene a entregarnos hoy nuestro Señor. Y la sangre dentro de ese cal ya no es ese vino. Se ha transformado en rica bebida de la salvación. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor. Que al comulgar me llenan de su amor. En la mesa traído al centro de la Eucaristía. Es el cuerpo y también la sangre de nuestro Señor. que al comulgar me llenan de su cuerpo santo y su sangre divina. Bendecidos y purificados hoy en el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor. Que al comulgar me llenan de su amor. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor. Que al comulgar me llenan de su amor. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor. Que al comulgar me llenan de su amor. Que al comulgar me llenan de su amor. Que al comulgar me llenan de su amor. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, Que al comulgar me llenan de su amor. Jesús está aquí, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. No busquéis a Cristo en lo alto, ni lo busquéis en la oscuridad, muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Míralo a tu lado, caminando, paseando entre la multitud, muchos ciegos van, sin poderlo ver, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí, y que sólo a Él le interesarán, es más que un amigo para mí. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Sobre el altar se renueva el amor, el pan de eterna oblación, que Dios formó, que Dios formó, el vientre de María, para darnos su vida. Dios está aquí, y lo dejando, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Señor, Dios está aquí. Santo driftando mía de la palabra también, Te adoramos, Jesús. Jesús está aquí. Divina, corazón eucarístico de Cristo al Señor, pan de los ángeles. Oh, pan de vida, misterio de amor, se parte tu corazón, cuando nos dices, Toma, de esto es mi cuerpo. Oh, verdadera comida, te adoramos Jesús, hostia divina, corazón eucarístico de Cristo al Señor, pan de los ángeles. Te adoramos Jesús, hostia divina, corazón eucarístico de Cristo al Señor, pan de los ángeles. Oh, pan de vida, misterio de amor, se parte tu corazón, cuando nos dices, Toma, de esto es mi sangre. Oh, verdadera bebida, te adoramos Jesús, hostia divina. Corazón eucarístico de Cristo al Señor, pan de los ángeles. Te adoramos Jesús, hostia divina, corazón eucarístico de Cristo al Señor, pan de los ángeles. Manjar celeste, remedio de amor, tu tierna madre nos dio, maná de Dios, dulzura del alma. Ven a colmar nuestra vida, ven a colmar nuestra vida. Te adoramos Jesús, hostia divina, corazón eucarístico de Cristo al Señor, pan de los ángeles. Te adoramos Jesús, hostia divina, corazón eucarístico de Cristo al Señor, pan de los ángeles. Los dolores y angustias de mi madre, son dolores de pie ante una cruz. Es la cruz, es la cruz de su Hijo que muere, para darnos la vida y salvación. Madre llena de amor, madre llena de dolor, y al mismo tiempo de amor, intercede por mí ante Dios. En tu vientre, virgen pura, se formó, el Hijo de Dios, mi Redentor. Los dolores de amor, los dolores de Cristo en su cruz. Vas cargando dentro del corazón, madre llena de dolor, y al mismo tiempo de amor. Me intercede por mí ante Dios. Miraste subir al Calvario, a tu Hijo cargando una cruz. Dios, aceptaste sufrir en silencio, para ser la esclava del Señor. Madre llena de dolor, madre llena de dolor, y al mismo tiempo de amor. Intercede por mí ante Dios. Madre llena de dolor, madre llena de dolor, y al mismo tiempo de amor. Intercede por mi pecado. Adiós.